Francisco Barrasa Mi gran problema en este mundo son las mujeres ¿Quién las entiende? ¿Quién las comprende? ¿Qué es lo que quieren? Y ella sabe a ciencia cierta lo que trae su corazón Si es cariño, una aventura o si es amor Mi gran problema que aunque no quiera me gustan tanto Son tan hermosas, tan vanidosas, pero las amo Y cada una a su manera hacen vibrar mi corazón Si no es por ellas, ¿Quién va a causarnos pasión y amor? Siempre serán lo que ahora son Las reinas en el corazón Aunque son bellas, son las espinas del rosal y de la flor Siempre serán lo que ahora son La miel amarga del dolor Lindas mujeres, lo más hermoso que nos ha mandado Dios Y como me gustan, Pancho, aún me gustan Me encantan, compadre Sigue siendo mi gran problema Mi gran problema Mi gran problema Que aunque no quieran Me gustan tanto Son tan hermosas, tan vanidosas, pero las amo Y cada una a su manera hacen vibrar mi corazón Si no es por ellas, ¿Quién va a causarnos dolor y amor? Siempre serán lo que ahora son Las reinas en el corazón Aunque son bellas, son las espinas del rosal y de la flor Siempre serán lo que ahora son La miel amarga del dolor Lindas mujeres, lo más hermoso que nos ha mandado Dios ¡No me llamas! ¡Foro judiciado, loco! ¡Niama Central Sinaloa! ¡Francisco! ¡Viva Tijuana!